¿Nando? ¿Quién es aquí? Eh, bueno, te vine a visitar Me encanta tu visita y todo Pero yo la verdad me quiero acusar un ratito Tú me siento un cansada Listo, listo, vaya, señora Vaya a dormir, a descansar Yo voy a preparar un plato grisísimo ¡Ay, dime! Ya, ya, escúchame bien Bueno, ¿y cómo vamos a grabar el bendito video De 24 horas siendo novio Si no te he pedido que sea mi novio durante 24 horas? Entonces Lila quiere ser mi novia por 24 horas Ah, qué bueno Oye, ¿y qué has hecho todo este tiempo hoy? Pues casi nada, la verdad Ando muy cansada Pero en la casa hay muchas cosas por hacer con mi familia Entonces, pues, no más Hola, bueno Espero que Lila no se moleste por mostrar las conversaciones Pero estoy un poco preocupado, la verdad O sea, tenía días que no hablaba con ella Yo sé que no se noten los videos Pero sí estaba un poco nervioso Porque sé que el video es muy peligroso Y ha afectado, se ha llevado muchísimas vidas Es un tema muy, muy, muy triste Así que Se me ocurrió una idea Que es muy peligrosa Es muy, pero muy peligrosa Pero es algo que quiero hacer Dime qué vas a hacer Acá tengo Muy pesadita Lo que llamo la caja de emergencia O la caja de primeros auxilios O en este caso La caja de protección ¿Qué mamada? Adentro de esta caja Tengo equipo de seguridad Mascarillas Tengo un traje completo Guantes Toda la protección que necesito para hacer algo Por eso les voy a decir de una vez Pinche perro Jamás, jamás Se les ocurra hacer esto, eh Está prohibido Solamente lo voy a hacer Porque tengo el equipo necesario Porque ella me dijo Que ya no siente síntomas como tal Pero ya se sabe que Hasta que no tenga la prueba Que te diga Que estás negativo Nunca hay que confiarse Y también porque Tengo una pregunta muy importante que hacerle Sí Oye Lila Eh Mañana a las nueve de la mañana Nueve y media por allí Eh Pendiente por favor Porque te va a llegar algo muy importante Así que Atenta a la puerta Y Que tengas buenas noches ¿Sabe quién va a hacer ese paquetote? Yo mismo, carajo Ay, qué rico Voy a ir mañana En la mañana A la casa de Lila Ella está ahora mismo sola en el apartamento Porque sus padres obviamente no podían estar cerca de ella Así que voy a ir a acompañarla A tratar de darle ánimo Y decirle Lila, tienes que volver a Coloridas A Yolaventura A todo este universo que tenemos aquí, crey Así que estoy súper preparado Y súper contento, güey Y Me vas a acompañar, eh Dale, manito Yo te acompaño Ah Bueno, muchas gracias Duérmete que mañana te despierto, eh Yo te despierto a ti Para que tú veas qué tanto quiero Y yo a ti Lo dudo mucho Vamos a apostar, pues Apotemos Dale, pues Vamos a apostar Bueno, si yo te despierto a ti Te vas a tener una sisa con mi amiga Ya listo, aportado Al día siguiente Nando, ¿no te parece que es como muy temprano? Además de que gané una apuesta Me huele por ahí Sí, ya sé, ya sé Yo lo intenté, güey Pero te levantaste primero Yo creo que tú no dormiste, eh Esto es trampa Pero bueno, chicos Ya acabamos de llegar Estamos en la entrada De la casa de Lila Ahí tengo la caja Tengo todo Y bueno Hagamos esto, eh Hagámoslo Estoy mamadísimo Mira, mira, mira Mira qué músculo Ese es, chicos Y se preguntan cómo sé Bueno Le pedí ayuda a las coloridas Que me dieran bien la dirección Y acá estoy Me voy a colocar lo que tengo ahí en la caja Voy a tocar el timbre Y le voy a dar la sorpresa a Lila Así soy yo Un hombre de sorpresas En el camino compré algunas cosas Como un pequeño mercado De algo que puedes necesitar Cuando estás enfermo, güey Cosas para mejorarte Y sentirte mejores Así que Vamos Un bajo de pantalones más tarde Bueno, tengo grato Andale Yo creo que no estaría mal el plan Esto no puede pasarme Tócale, tócale la puerta A lo mejor está durmiendo Ahorita vemos qué pedo Hola Naldo ¿Quién es aquí? Eh, bueno Te vine a visitar Y Naldo Que se vestió así Pareces un mini marvino Bueno, es que Como sé que estás sola Te hice venir a dar una sorpresa Y te compré algo ahí Para ver si puede pasar Yo, yo pasa Espera, espera, Naldo No está mal la desinfección ¿Me necesitas desinfectar? ¿Qué desinfección, güey? Sí, permiso Pero si yo estoy VIP Bueno, adivina que tengo en esta casa Regalitos para mí Sí, lo mejor del mundo, güey Te voy a empezar con un adivinazo Te voy a dar los ojos A ver Oro no es ¿Qué? Plátano es ¿Qué? ¿Plátano? ¿Qué? Sí, güey, mira Te traje Yo no sé mucho de mercado Y nada de eso Pero te traje un plátano Es grandísimo, güey Esto es buenísimo, güey Mira, yo lo cocino Y aquí se te degrita la boca, eh Ok Mira, también traje de todo Mira, a ver lo que traje ¡No, mira! Traje más desinfectantes Bueno, sí, me encanta También traje esto que no sé qué es Pero es vegetales, verduras Y hay que comer verduras, güey Las verduras son riquísimas Sí, porque si no comen verduras Van a terminar comonando Así, plaquita Ah, también traje lavavajillas Cosas esas Para lavar los platos Los cubiertos y todo Yo me activo con eso Ok Y traje chocolate Sí, mi favorito Sí, güey Ahí traje chocolate Y bueno, ahí traje helado Pero a caro y a mí no de hambre Entonces Pero ahí puedes meter cosas adentro Entonces esto te sirve, eh La decepción Me encanta tu visita y todo Pero yo largo Me quiero ajustar un ratito Tú me siento un cansada Ok Listo, listo Vaya, señora Vaya a acostar ¿Qué vas a hacer tú? Vaya a dormir, a descansar Yo voy a preparar un plato gritísimo ¿Tú sabes cocinar? Claro No, esto te olvides yo la aventura Nada, claro Yo soy el mejor cocinero Yo gano todos los concursos Listo Vaya a dormir Vaya a dormir Con permiso Sala de tu cama Bienvenidos a Cocinando Ah, veremos qué sucede Tienes cara de problema ¿Qué pasa? No sé cocinar, caro Ah, pero eso yo ya lo sabía Dime algo que no sepa, tonto ¿Y ahora? Bueno, no sé Una nando trampa ahí Buenísimo, güey Sí, 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 sí ¿Qué será? ¿Qué pedimos algo así en domicilio? A Lila le encanta la comida O sea, yo creo que lo que pidas A ella le va a gustar Listo, sí, dale Vamos a pedir a Lila Bien pensado Ay, pero mira que llevo La comida que le preparé A Lila Ay, no podrás la marca Ay, sí Cuidado, ahí no se va a ver ¿Tú eres idiota O te parió un teletubi? Lila ¿Puedo pasar? Pase Gracias, señor Adelante Gracias Traído Desde tu cocina Lo hice con mucho amor Tardé un poquito más Lo admito Tardé como 45 minutos Pero Aquí está Nando Hiciste esto con el plátano Y con chocolate ¡Qué habilidad, señor! Ok Bueno, disfrútalo Y Me avisa cualquier cosa ¿Quieres algo para tomar? ¿Algo así? Sí ¿Sí? ¿Qué quieres? Quiero un té ¿No quieres algo con Así como Un té con crema Y Y caramelo y eso? ¡Uy, sí, sí quiero! Listo Listo Voy a ver si preparo Una malteada De chocolate Esto va a estar Buenísimo, loco Mira, pero a eso No le tienes que poner agua Si no, ¿qué vas a licuar ahí? Ah, sí ¿Todo bien? Eh Sí Tranquila ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí no ha pasado nada Es que no me explico Cómo se puede llegar a ser tan bruto Le pregunté a Lila Le pregunté a Lila si necesitaba ayuda con algo Y me dio una lista de cosas por hacer Y bueno, yo quería ayudarla Un par de pantalones más tarde Pedro, pasé media hora Buscando esa lista de cosas por hacer Lo busqué por aquí Lo busqué por aquí Y después me di cuenta No entiendo por qué Lila Puso la lista aquí Pero sí, aquí está Vamos a verla Ok Eh Son muchas listas Chicos, son muchas cosas en la lista Mira esto, dice Limpiar la cocina Bueno, vamos a ir haciendo una cosa por una A ver Yo me encargo de esto La verdad es que no había nada sucio O sea, esto que fue lo que yo ensucié Es más nada Así que yo creo que la lista Yo la termino como en 10 minutos Rapidito, güey Ya tú vas a ver Y ya todo estará listo en esta casa La segunda cosa de la lista es Ordenar la sala ¿Qué pasa? Segunda tarea Ordenar la casa ¡Lista! No había mucho por hacer Estaba ordenado Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico Listo Ahora seguimos con Limpiar las brochas ¿Cómo que las brochas, bueno? ¿Será que Lila es pintora o algo así? No chico, las brochas de maquillaje Bueno, pero ella no es maquilladora Bueno, pero ella se maquilla para las colorillas ¿Y para qué tú limpias tus brochas? Bueno, porque se llenan de la mugre Vaya dato perturbador Yo ese, vamos a decir que sí lo limpié No le digan a nadie Ahora Lavar la ropa Ahí tenemos un problema ¿Por qué? ¿Ah? La ropa Ah, porque no se lavado Pero bueno, ahí hay una lavadora ¿No? Ahí tienen que salir las instrucciones Supongo ¿No? Momentos después Nando, ¿qué estás haciendo? Eso no es la lavadora No, no es la temperatura No, vas a dejar a Lila sin agua caliente Ese es el calentador de agua La lavadora está abajo Estarado, ¿eh? ¿Qué? Nando, Nando, espérate No puedes combinar todos esos colores Se puede manchar la ropa ¿Qué habla? ¿Tú crees que es la primera vez que yo lavo brocha, mija? Hazme caso, Nando Se le va a dañar la ropa Claro que no No pasa nada Viste que no es tan difícil, chico Ayuda a tu mamá, mijo Ponte a lavado la ropa Que dejas que ella haga todo De veras se pasan ¿Y si la enciendes? No entiendo qué es eso Darle agua a mis hijas O sea, ¿será que Lila tiene hija? ¿Qué? Vamos a preguntarle Sí, vamos a preguntarle ¿Lila? Voy a pasar Mariana ve esto y se muere No lo sé, tú dime ¿Qué es esto de darle agua a tus hijas? Te cuento que tengo cuatro hijas Bueno, como ocho ¿Qué? Tengo ocho hijas ¿Cómo que tienes ocho hijas? O sea, si tú te dejo voy Ay, pues ocho plantas Ah, ya entendí Sí, es verdad Que ella le dice hijitas a las plantas Ok, y ¿cómo se supone que le de agua a tus hijas? Una de las rocías con aguita ¿De dónde está eso? En la cocina Ay, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Lila ¿Quién es Kaiser? Mi mascota Ah, ok, ok Eh, supongo que tú eres Kaiser No, güey, me da mucho miedo Me da mal que estás en ese blanco y no en este negro Porque no te vas a ver, ¿eh? ¿Ves? Eso es racista Bueno, Kaiser Eh, tú y yo vamos a tener que salir, ¿eh? ¿Para qué o qué? Tengo que sacarte a pasear Eh, bueno, nos vemos como en media hora, ¿no? Supongo Y la correa para pasearle Ah, no sé ¿Y lo van a soltar? Vamos, Kaiser Mucho tiempo más tarde Toma, toma, toma ¿Qué haces con Ramses? ¿Qué Ramses vale? Está loco el Kaiser ese, ¿vale? Él no es Kaiser, parece que eres mi perro ¿Qué? ¿Y dónde está tu perro? Ya está, está en el colegio ¿Qué rayos fue lo que dijiste, Lila? Me mordió, se volvió loco O sea, cuando lo puse con los perros para que jugara Se volvió loco Pero está loco ¿Cómo van a sacar al gato? Los gatos no se pasen ganando Ay, mi bebé, pobrecillo Vamos a terminar Ya casi terminamos, Caro ¿Tienes lo que te dije? Sí, 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 aquí lo tengo Ya lo hice todo, chicos Cumplí la lista de tareas Le di comida Que ustedes saben que Lila es pura hambre Le voy a dar esto, todo, güey ¿Para que no digan, pues? ¿Para que Nando no es buena gente? Lila Ay, ¿se quedó tú? Sí Ese es un verdadero hombre ¿Para que veas, güey? Dicen, no, Nando no sirve Nando tiene talento ¿Me sorprendes? No sabía sus dotes Soy tan romántico que debería casarme con mi hijo Bueno, Lila Tengo que hacerte una pregunta muy importante ¿Caro? Señor Es hora Ok ¿De qué? Ay, me encanta Están bellísimos ¿Voy un galán? Lila, te tengo que hacer una pregunta muy importante Dime Bueno Eh, o sea, no es fácil Pregúntame Esas son esas preguntas de la vida, ¿sabes? Que uno tiene que hacerlas No es fácil, güey Ya, dime Ya, ya, escúchame bien Bueno, ¿y cómo vamos a grabar el 20? Bendito video de 24 horas siendo novio Si no te he pedido que sea mi novia durante 24 horas Entonces Lila quiere ser mi novia por 24 horas Y si me dice que no, yo lo voy a entender Pero te lo juro, te voy para la sala y te la he hecho a perder Ya dije que sí ¿Sí? Sí O sea, que sí quiere ser mi novia por 24 horas O sea, que sí quiere ser mi novia por 24 horas Y solo por 24 horas, vaya bien Lo logró, señor ¿Qué vamos a comprar? Bueno, vamos a hacer algo, el comentario que tenga más likes en este video ahí abajito va a decidir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer Ok Comenten cosas súper chéveres, chicos Entendido Oye, Lila, ¿cómo te sientes? La verdad, mucho mejor Gracias por venir a visitarme Por consentirme Por ayudarme con las tareas de la casa Fuiste un sol complejo ¿Y cuándo vas a regresar? Pues espero que sea esta semana Ya me siento mucho mejor Amén, hermano Bueno, Lila, digo en nombre de todos que queremos que regreses acá a las coloridas para grabar muchos videos, divertirnos mucho No, yo se extraño mucho, yo la quiero volver Nando, ¿y sacaste la ropa? ¿Qué ropa? La que tenías que lavar No, tú me hiciste que la lavar y ya Pero también hay que sacarla y extenderla para que se seque Karo, yo no te dije, ¿vale? Pero hombre, todo el tiempo tú, vale Ay ¡Gracias por ver el video!